José Gilberto Martínez Guzmán, director de la cárcel Las Mercedes en Montería, durante entrevista concedida a GS Noticias, informó que en el recinto penitenciario no hay hacinamiento, pero sí una sobrepoblación, debido a que han sobrepasado la capacidad de recibimiento de detenidos, tanto con sentencias judiciales como en procesos en marcha. El día de hoy no tenemos hacinamiento en el establecimiento carcelario, tenemos sí una sobrepoblación, el centro carcelario tiene un cupo para 840 personas privadas de la libertad y al día de hoy tenemos 1.040. Es una sobrepoblación más no un hacinamiento. Al ser consultado sobre las presuntas malas condiciones en las que duermen los internos, el director dijo que a pesar de la sobrepoblación, los reclusos duermen en condiciones normales, a pesar de reconocer que hay dificultades en el suministro de colchonetas, aseo personal, entre otras cosas. Eso no es que duerma uno encima de otro, no es cierto. Como les manifiesto, tenemos una sobrepoblación, pero la población privada, la libertad que tenemos en la Mercedes, digamos que duerme en condiciones normales, dentro de todas las dificultades que nosotros tenemos en el tema de suministro de colchonetas, de elementos de aseo personal y toda la atención integral que nosotros debemos darle a la población. Cuando hay situaciones particulares, tratamos de atenderlas dentro de nuestras posibilidades con el apoyo de los entes territoriales. Sobre el tema alimenticio, el director precisó que los reclusos no han dejado de recibir las comidas. Indicó que se han presentado inconvenientes solo en la elaboración de los menús que son hechos en el interior, pero es un tema que han venido subsanando. Gracias a Dios esa dificultad no la tenemos acá. Se presentan de pronto dificultades de otro tipo que hemos venido manejando a través de unos comités que tenemos integrados al interior del establecimiento. Son temas de pronto reclamación que hace la población privada, la libertad, por ejemplo, que se les entregue comida de la región, que no sea un menú elaborado desde el interior, pero sobre eso hemos venido trabajando con el operador de servicios y hemos superado esas dificultades. A pesar de que la Mercedes ya sobrepasó los cupos para los internos, Martínez Guzmán apuntó que el INPEC tiene la responsabilidad de recibir a todos los privados de libertad que envíen siempre y cuando tengan fallo condenatorio.